El serbio Milor Admasic pitará el Corea del Sur VES. México de arbitrar la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool a pitarle a México este sábado contra Corea del Sur. El árbitro serbio Milor Admasic fue designado para el duelo en Rostov del Don, en el que el tricolor podría acercarse o de plano amarrar el pase a octavos de final de la Copa del Mundo. Masic tiene fama por su temple, ha arbitrado muchos derbys y partidos de alta rivalidad en Europa y si algo gusta es que no titubea. Claro que el ser inflexible le ha acarreado críticas por algo o los fans lo eligieron como el peor silbante del Mundial 2014 y el entonces técnico iraní Carlos Queiroz pronunció unas palabras que aún hoy tienen eco. ¿Será capaz este hombre de dormir hoy, o peor aún, de dormir el resto de su vida?, expresó el DT luego de que el silbante no les concedió un penal en la derrota ante Argentina. Pero a nivel europeo Masic está muy bien parado, es uno de los silbantes top de continua actuación en Europa League y Champions. Ahora, acompañado de sus compatriotas Milovan Ristik y Dalibor Djurjevic, tratará de impartir justicia en el duelo en el que México puede clasificar a octavos de final por séptimo Mundial al hilo. El jugador ruso bajo sospecha por sus acciones en el gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos. 24 de junio de 2018 la confusión por ataque de hinchas mexicanos a coreana en 26 de junio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el mundial. 24 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital de 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Primer gol en contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Video el rostro poseído de Maradona en el gol de Messi ante Nigeria 26 de junio de 2018 Los mejores cinco cubre asientos para todo tipo de autos 24 de junio de 2018 Golazo de Marcos Rojo instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Seis perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 El escándalo porno de la hincha rusa más bella del mundial 26 de junio de 2018